Es muy importante. En otros hay expectativa. Nosotros somos bien honestos, estamos frente a la mayor dificultad en la historia del turismo una temporada, porque tenemos cerradas las fronteras al turismo exterior. Tuvimos cerrados puentes en otras épocas, pero se podía ingresar por aire, por barco, y por algún puente, sorteando los obstáculos, también se podía ingresar. Hoy la situación es radicalmente diferente, donde tenemos que saber convivir y reinventarnos a la dificultad que tenemos. Hemos hecho una muy fuerte apuesta al turismo interno, hemos generado y puesto en vigencia el plan verano, hemos generado estímulos, todos los que hemos podido, para el desarrollo de la actividad turística, para que los uruguayos puedan vacacionar de la mayor y mejor manera posible. Tenemos expectativas en que hay una cifra muy importante en millones de dólares de uruguayos que vacacionan en el mundo, que hoy están aquí, que van a tener que estar aquí, que han permanecido todos estos meses sin poder salir, y que gasten ese dinero vacacionando en nuestro territorio. Por lo tanto, tenemos expectativas de que tener una temporada, obviamente, no va a ser la mejor, pero de cualquier manera, con algunas variables que hacen a que esperemos una temporada no tan mala como podía ser, estar previendo de acuerdo a las circunstancias que tenemos. ¿O sea que no hay una proyección, Ministro? La proyección la hacemos todos los días, todo el tiempo. Lo que sucede es que tenemos un enemigo, que es el virus, que también cambia todo el tiempo. Y en base a eso es que tenemos que irnos proyectando. La situación puede cambiar semana a semana. Ministro, usted hizo una información importante para el departamento de Colonia, que se puede concretar un hotel cinco estrellas con casino en Carmelo, ¿no? Sí, en Carmelo hay una propiedad que es del Ministerio de Turismo, donde venía funcionando el Hotel Casino. Ha vencido esta concesión. Nosotros hemos conversado con el Presidente de la República. Dentro de los estímulos y el impulso del turismo de inversiones que queremos desarrollar, hemos definido junto al Presidente hacer un llamado a interés de expresión internacional en los próximos meses para desarrollar un hotel cinco estrellas con casino privado allí en Carmelo en un proyecto de desarrollo integral. Hemos acordado con el Presidente de la Administración Nacional de Puertos, Dragar, el Arroyo de las Vacas para de esa manera poder estar fortaleciendo un circuito de navegabilidad con Argentina, con Buenos Aires, Tigre fundamentalmente, para estar asegurando la presencia del desarrollo turístico en la zona. Y en conjunto con esto, la presentación que ya está en la Intendencia de un fraccionamiento importante de desarrollo inmobiliario de barrio privado, y en consulta con dos importantes proyectos que también han estado en grado de consulta en el Ministerio de Turismo, creemos que hace que podamos estar previendo un importante desarrollo en Carmelo que le va a agregar valor a la diversificación de la oferta que hoy Colonia ya tiene en materia de turismo, con Colonia del Sacramento, con el enoturismo, el desarrollo del turismo de Viña, y el turismo histórico-cultural. Ministro, ¿se puede plantear la apertura del puerto de Colonia teniendo en cuenta qué aerolíneas argentinas, por ejemplo, suspendió vuelos, lo que puede ser el pasaje masivo por los puentes, o con una línea sola, un puerto solo de UPEBUS? El gobierno tomó una decisión, no la tomó con alegría ni por capricho, la tomó con un estricto apego a la responsabilidad, que es seguir protegiendo la salud y la vida de los uruguayos. Y se ha tomado una decisión, hay un decreto vigente que prevé determinadas excepciones de ingresos al país, fundamentalmente por razones humanitarias, por reunificaciones familiares, o para desarrollar actividad económica o laboral probada, más allá de los residentes extranjeros. Y en esos términos es que vamos a seguir transitando en las semanas que tenemos por venir.